El mismo comportamiento actual, hoy tendremos toque de que desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada y mañana sábado desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada del día lunes. Según Saldarriaga, el siguiente fin de semana podría abolir los decretos del cierre total de establecimientos que no son de primera necesidad, pues la economía es un punto fundamental en su gobierno. Que no podemos seguir sacrificando la economía, el empleo también es prioridad para este gobierno. Por el momento, Soacha continúa con toque de queda y el cierre total del comercio, exceptuando las droguerías y los restaurantes que solo pueden funcionar a domicilio. Quien viola estas normas podría recibir sanciones hasta por 936 mil pesos. El alcalde de Medellín, Darío Quintero Calli, dijo que los rumores sobre la salida del gerente de EPM, Álvaro Rendón, no son ciertas y que este seguirá en encargo. Lo dijo Quintero en diálogo con medios de comunicación que lo de EPM no es verdad. El gerente viene haciendo una magnífica labor de esta empresa y lo seguirá haciendo. Son rumores que se crean para crear desestabilización. El gerente sabe que estamos cerca de una audiencia pública en relación a los que quiere revocar el alcance de Medellín y quieren crear ruido al respecto. Recuerde que estas y otras noticias en nuestra página web. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seis de la tarde, trece minutos. El exfiscal anticorrupción, Luis Carlos Gustavo Moreno, tendrá que declarar por el caso contra Litton Córdoba por proceso del cartel de la toga. La declaración está programada para el próximo lunes veinticinco de enero a las nueve de la mañana. La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por catorce años a la exgobernadora del Caquetá. La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción se llevaba a cabo desde el primer semestre de 2020. La JEP exigió a la UNP cumplir con 686 escoltas para proteger a excombatientes de las FARC. En un informe de seguimiento a las medidas de protección ahí reincorporados, evidenciaron que persisten en el incumplimiento al plan de acción para proteger sus vidas. Un importante golpe al ENN anunció el presidente Iván Duque luego de abatir a Arias Ratón, cabecilla del Frente Luis Solá, de esa guerrilla que delinque principalmente en Bolívar. La recompensa la ofrece la policía y la Academia de Medellín luego de que un delincuente asesinara al patrullero María San Andrés Vallejo el jueves en la noche de ayer. Los hechos se registraron cuando el patrullero de la Policía Nacional se desplazaba en una motocicleta junto con su compañero por el sector del Bolo, en el barrio Guayabal, de esa ciudad. Y se percató de que una mujer era intimidada por dos hombres en un callejón. En una dirigencia de registro y allanamiento, las autoridades atraparon en el municipio de Ovejas a un hombre y una mujer considerados como miembros de una banda al servicio del Clan del Golfo. Estas personas eran solicitadas por el delito de porte inegal de armas de fuego. Las personas capturadas, el arma de fuego y la munición incautada fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Los soldados de la 30ª Brigada Orgánicos de la 2ª División del Ejército Nacional, de manera coordinada con la Policía Interinstitucional e Interinstitucional, con Fiscaría General de la Nación, lograron la captura de 19 sujetos, desarrollando actividades ilícitas en una mina de carbón. La operación desarrollada en la vereda Cerro Guayabo, en el municipio del Sur y a Norte de Santander, permitió neutralizar las acciones ilegales que efectuaban los individuos a actividades ilícitas que son aprovechadas por los grupos armados ilegales para su financiamiento. Este tipo de hacer de nuevo una corta pausa y ya regresamos con más noticias. 6 de la tarde, 35 minutos. ¿Se imaginan usted caer desde 1,500 pies de altura y sobrevivir al impacto? Pues la historia la cuenta el piloto Oscar Marín, sobreviviente del aéreo ocurrido esta semana en Copacabana, Antioquia. Desde tierra, habitantes del municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia, detectaron la emergencia aérea. ¡Ay, se apagó! La aeronave de matrícula HK-131 cayó en una vereda cerca a una vivienda. Las condiciones en que quedó el avión ultraliviano presaqueaban lo peor para sus tripulantes, pero todos se sorprendieron cuando sacaron al piloto y al acompañante ilesos. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Marín. Oscar Marín, ¿de dónde? Va bien, va bien, va bien. El piloto y abogado Oscar Marín aún no se lo cree. Una y otra vez se revisa en su celular las imágenes del siniestro, ocasionado al parecer por una falla mecánica. El motor yo lo apago precisamente para quitarle toda la potencia y la posibilidad de que cuando tuviéramos la emergencia donde fuéramos a caer, no... En noticias del juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, por incitar a insurrección comenzará el lunes, determinó este viernes la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La demócrata ratificó al jefe de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer, que la semana entrante a enviar al Senado el acta de acusación contra Trump, me informó que los cargos para ser enviados al Senado el lunes, dijo Schumer durante un debate hemicicrio y deseterminó las críticas de los senadores republicanos que agurmentan que sin Trump en el poder no tiene sentido un juicio de destitución. La Organización Mundial de la Salud, OMS y el laboratorio Pfizer, anunció este viernes un acuerdo para aportar 40 millones de dosis de las vacunas de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-Biochette para los países más pobres a través del sistema COVAS. El primer ministro británico Boris Johnson anuncia que las primeras evidencias científicas apuntan en esta dirección, además de confirmar su alta capacidad de transmisión. Y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, en órgano recurador del país, autorizó el uso de emergencia de 4.8 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, que ya se encuentra en territorio brasileño. El grupo yihadista, Estado Islámico reivindicó y el doble atentado suicida en un mercado del centro del Magdad que dejó ayer al menos 32 muertos y más de 100 heridos. 6 de la tarde, 44 minutos, hacemos una pequeña pausa, pero cuando volvamos en minutos, espere. Japón se aferra a organizar olímpicos a pesar de los rumores de cárcel, la cancelación por el COVID-19. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.